Me parece un poco chafa gente, que Wissot dijera el tema de, bueno vamos a reducir el número de agentes para que todos los que seguimos sean buenos Y no han vuelto a sacar un operador bueno desde hace años, ¿sabes? Desde que han hecho eso Y realmente es como, no vamos a trabajar tanto, jodanse perros Thunder no está tan mal, ya bueno, dime otro que sea decente Bueno, si aparte de flores, pero uno que digas, joder, operadores que se cogen siempre del año 1, del año 2 o del año 3 Ah, Battlefield por eso, es que eso es complicado gente, lo digo, plan Consola, si os digo la verdad, para ellos es como algo olvidado, ¿eh? Y no voy a engañarnos, ¿por qué? Porque no puede ser literalmente nada que digas, algo bueno, bueno, bueno para consola, pocas veces No hay prácticamente competiciones No sé, no hay ningún tipo de soporte, no hay ningún tipo de tal, o sea, no, no sé Cuando se hace en showmatch o lo que sea, se hace todo en PC, nada es en consola, es decir, no da nada de visibilidad a consola ¿Sabes cómo? Está ahí porque es una buena base de jugadores y tal Madre mía, han fallado todas, han llevado horas, ¿eh? Dos horas llevadas Y también es eso, Rofor, Roformigo Yo me pienso igual que tú, ¿eh? Dice, yo tampoco lo veo algo como súper importante para lo de la leerse sin apuntar en consola A mí me parece absurdo Tal cual, ¿eh? Que se piga eso en lugar de otras cosas, como por ejemplo que se prehiba antes Antes de que poner eso, el tema de la leerse Que se ponga algo para prohibir a los que usan tecla ratón en consola tal y cual ¿Se activa esto? No se activa No voy a ver nadie, no me voy a creer ¿Ahí que es? ¿A mí se ha ido a un garage? ¿Es clear? Sí, ahí me es Vale, eso es bastante bueno que se haya abierto Porque ahora ellos pueden cubrirse ahí dentro Lo bueno es que yo lo puedo disparar ahí y a mí no Bueno, sí, pero me ha copiado Hola, buenas tardes Me ha picado en la cabeza, tío Mientras tanto el puto Maverick que está afuera Te he abierto la mira, ¿verdad? Ah, que se ha ido el... Que se ha ido el ice de aquí Porque se ha ido el Maverick de allí Muy elegante, señor Voy a probar aceitunas, gente, ahora vengo ¡Y recargo! Anda, que también el otro Nah, ahí ganaremos esto Ya, que se ha ido uno de los otros Fuera de problema, los de consola somos los excluidos ¿También es cierto? Entra, 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 entra Lo tienes a tu izquierda ¡Hala! También es cierto, gente, que... Venga, Ruflo Está cargando No, no, perdón, perdón Venga, perdemos, perdemos ¿Qué es nada? También es cierto Sí, es cierto No, pues se ha excluido Pues un poquito Madre mía, tú ¿Qué haces? No, ahí entra, ahí entra el tío Míralo Pues no sé en qué momento será buena idea en su cabeza, la verdad No lo sé A mí me parece bien que saquen menos personajes Y me gustan los que van saliendo Pero admito que no se nota que estén compensando por otros lados ¿Quién sabe? Dice, quizás ahora Dice, quién sabe Quizás ahora Que haya salido el extraction Comiencen a remontar en contenido Por lo visto ya dijeron que sacarán mapas nuevos Que mucha gente ya tenía muchas ganas de eso Ya, pero no me compensa a mí eso de que metan menos personajes Si luego los personajes son iguales Me explico O sea, los personajes que estamos teniendo actualmente Desde que tenemos un personaje A de cuando teníamos dos No hay gran diferencia entre ellos Casi ninguna Creo que voy a dejar aceite de una gente Tengo hambresita Y no sé qué voy a comer Porque me he sacado esta mañana unos Unos Medallones de merluza No sé qué coño es Y estaba congelado No sé si estará ya para comer Si no me puedo freír unas merluzas que tengo ahí Ah, tampoco Está congelada ¿Te consideras malo o bueno? Me considero bueno ¿Cómo te vas a considerar malo? Después de 8 años jugando, tío ¿Qué tipo 8 años jugando? Y eso es No sé, ¿se considera malo? A mí este rango no quería decir nada Sí Por decir, gracias Por decir, gracias El rango te indica Dónde tienes que estar jugando Y es una mierda Porque nadie debería estar así Porque En fin Cago rusa Yo voy a ir a hacer la gente No voy a hacer nada Y que vayan ellos ahí En la frente Muy bien, amigo Cuando empezamos Y vuelvo a disparar Ah, vale Que había uno ahí escondido Están bombas ¿Qué es tu problema? Eres un genio Bien, bien Bien No pasa nada Hombre Madre mía En el alemán Ese que no es Hérolic No, no Parkour Esto va a hacer una cosita No, no No, no No, no No, no No, no Sí, venga Máquina Ya voy a la ronda Tranquila Me cago Todo muerto La info Tiene que estar aquí Vale, al menos se ha metido Cuidado ¿Es Hallway? ¿Ve que es Hallway? Sí, está hasta en el pasillo Vale Ah, sigue estando ahí No se ha moviendo la partida, gente No se ha moviendo la partida Voy a dar a ver Menos mal A mí lo que me tocó Lo que me tocó Los cojones Fue que quitaran Lo de poder ver Los niveles de los rivales Por toxicidad Despacito, eh No empecemos ya Que te ha pegado una opción Amigo Estamos en plata Tampoco puedes quejarte demasiado Vamos a los alemanes Iba a decirle Que me veo todos los días Alerta Cobra ¿Y Rex es un policía diferente? Ah, sí De hecho, ¿sabéis qué? Alerta Cobra Una pedazo de serie, eh Te digo Una pedazo de serie Estaba todo guapa, la verdad Se sigue metiendo actualmente Lleva no sé cuántos mil millones de años O sea, en Kerkan El policía El prota Ha tenido ya más compañeros Que novias, tío Me cago un día Se han callado los alemanes Ya, pero a mí me gusta mucho Vestir decir Joder, ¿qué nivel es esta persona? Y saber que si es malo Es porque es nivel bajo Y entonces ya no digo nada Porque yo, por ejemplo Estoy jugando un arranque Normal y corriente Vale En la que me juego algo Yo veo un nivel bajo en mi equipo Sé que he tenido las cantidades Y digo Vale Es malo Porque acaba de empezar a jugar Por ejemplo Ahora, yo veo un nivel 300-400 Veo que es un más malo Que además que me parió Y ha hecho una cagada ¿Y qué ha hecho? Que perdamos esa ronda Por su culpa Yo lo critico Sabiendo que es nivel 300 y pico Ahora, ¿sabiendo que es nuevo? No lo critico ¿Por qué? Porque bueno Ahora, si yo veo que tú eres nivel bajo No lo voy a criticar Porque eres nivel bajo y punto Está bien, es normal que no sepa jugar Ahora, nivel 300-400-500 Esto ya pega en todos lados Que sí, que muchas veces Eso no tiene nada que ver Porque, joder, hay gente que no da una, ¿no? Que no está hecho para jugar No está hecho para tal Pero Si estás en ese rango Es por algo Asúmelo Perro Mira, me sigue el tío ahí Échale ahí ¿La ha tirado? Ah, la ha tirado, sí Ahí cae Toma ¿Qué haces? Ah, vale, está ahí Joder, joder, lo tiré perfecto Lo tiraba justo detrás ¿El rey que es un policía diferente? No ¿Alerta cobra? Bueno, mira, gente Esto está guay porque estamos a perderle A pesar de yo que íbamos a ganar la de Tiri Pero no sé, se va a perder Estás bien Es buena onda Voy a meter de una, ¿eh? Hola, buenas tardes Van a volar los C4 Y han matado en la cabeza, tú A ver, mire cómo van a matar a la cabeza No No estaba para irse Pero vale, está bien No, no, pero me encanta Es como, joder Pero tengo la excusa perfecta, ¿sabes? Por ejemplo, Mimus Mimus, vemos que es un jugador De nivel muy bajito De hecho, es el Mimus Hostia, nivel 250 Pues esto vamos a decirle, chico Tendría que dar otra cosa, ¿sabes? Hostias, hostias, hostias Hay muchas luces y no tiene Luego voy a decirles que si quieren jugar de nuevo No, no creo que vayan a querer, la verdad Casi bajamos a tope Sí, además fue porque yo estaba de frente al... Esto, pero bueno Cositas de la vida Gimnasio Vale, van a matarse aquí de nuevo Ah, no van a matarse porque tienen esto puesto Algo así para no hacer Una escopeta Y le salgo al tío Ah, dice que es noob si tu madre es... Es zorra, ha dicho, ¿no? Nice noob ¿Sabes que lo veo, gente? Que ha dicho Estos noob, estos novatos Es el mismo que acaba de hacer eso Siendo en el nivel 250 Lo digo, porque ahora mismo no estamos en un rango De cobre bronce Estamos ya en plata euro Si no, este capítulo iba para la vida del cobre Que haya paz, ¿eh, amigos? Paz Que me gusta picar los tantos requemados ya Hay que ser matado ¡Pipa! Toda la cajita El de Pro League para el UMP A mí me cedieron A mí me dejé mirarlo Me está mirando ahí ya con un poco ahí de ¡Tómale! 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 No sé qué haces ¡Garra en marcha! ¡Vale! ¡Pues, amigo! ¡Adelante! ¡Vengan ustedes, puto! Voy a quedar mejor Voy a esperar a que me salgan de aquí, ¿vale? Nada, pues ya está todo el mundo que no quiere jugar ¿Ves? Seguir refuerzos De los cuales yo he puesto Creo que uno o dos han sido Talco dice Me da risa que para dar calos No activa el micro Pero sí para insultarse Prioridades Sí son Madre mía, se ha matado ¿Se ha roto? Aquí viene otra vez, aquí viene otra vez Aquí viene otra vez ¡Este! ¡Flores! Se ha tampado contra los alambres Y se ha matado, tío Ah, puto, la Claymore, tú Mira, la Claymore, mira Ahí viene, aquí No, ya tenemos ahí Una pilla de Alemania De su tierra No va a venir más No Tira muy por ahí Lo voy a tirar cuando abra Están las carreras ¿Se me estáis? ¡Vaya! Tío, no le he dado directamente Los dos escopetazos que le he pegado De primeras ¡El primero! Diré que si el segundo El tercero ya me dice Pues aquí te ves, ¿sabes? Se va a estar herido Una muerta Valkyrie Valkyrie ¡Eh, coño! Ahora sí hablan, ¿eh? ¿Quién está Picles? Sigue aquí el tío Sí, no, la verdad es que luce Luce lo que luce No, no Tiene que pegar a la izquierda El tío, tú Hostia, el idioma Te veo esas Kikai Y digo que tiene Wallhack Lo he traqueado Perfecto Atrás de la pared Perfecto, ¿eh? Lo he traqueado Perfecto Atrás de la pared Lo he visto de una Kikai Y digo, hostia, qué raro, ¿sabes? Se apreció Wallhack, tío Además como Wallhack con Ibot Porque es que le iba traqueando Perfectamente, tío ¡Eh, me pillaron! Hostia, tío No podré con la presión Capaz Es que se ve la Kikai Y digo Algo que confesármelo Ayer Por no tirar el aceite Me hice unos filetes en el aceite Se ve un poco A ver, no se ve raro, ¿no? Porque, bueno Pero sí Lo confieso, gente Como hice algo así Frito por el mediodía Y no había limpiado eso Porque no se ven a tirar el aceite Y digo Joder, es que he gastado Un montón de aceite De oliva Digo, no voy a tirarlos ¿Sabes? Y dije Pues venga ¿Qué tengo por aquí? Me hice unos filetitos ahí también A ver, a ver Es un poco comida gorda, ¿eh? Todo ahí frito No sé qué Estaba rico Pero era un poco todo comida gorda La verdad Pero sí Yo había dicho ¿Qué es lo que hago? No lo sé Digo, algo también de estilo Pues Eso Me lo modulatan A ver, no Es que ¿Qué cojones hago Con el aceite Que utilizo, por ejemplo Para Para freír Yo qué sé Algo Algo robado, ¿no? Algo Rebozado, perdón Y el lunes Es decir, mañana me llega Una freidora de aire, gente Esta Esta es otra cosita, tú Mañana se vienen cositas Es que sin ojo de premiso Lo gastar Es que, claro Tienes que gastar lo mismo De aceite prácticamente, ¿sabes? Están me han puestos todas las hambres Porque esto significa Mira, estos hambres de aquí Para cuando ellos tengan que tocar Ya está el tío arriba Ya es muerto Y este Más del mismo Venga, que ver He reforzado Me ha hecho algo Ok, sí Pobrecito Se ha morido Se ha ido Se ha morido, tú Vale, esto queremos perderla Pero mis ansias Me indican que tengo que reforzar Sí, no Y además que eso Que el aceite es caro Y además que el aceite Tú como tal No lo puedes tirar Al 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 fregadero Vaya, no lo puedes tirar ¿Sabes? He escuchado acá abajo Todo más se ha bombado Vale, se viene The Clutch Time Gente A ver, si viene el 2 Para acá Me toca No, la verdad Es que lo toco Una mañana A ver, si el tío Me cubre traseras Que la verdad Es que no está haciendo Una mierda Eso no me va a cargar No me voy a decirle nada Pero este debe estar Clubiendo aquello Tiene el Tortón En 3 Deberíamos tener Que tragar mal en ganaje ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale a la derecha? No, no Nada Sé que venía allá Tú Slaves Se están quedando sin tiempo Slaves 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 Let's go Sí ¿Cómo te controla la zona, eh? Yo solito, tú Venga, síguete He tirado el lumo del timbo Perfecto, tú Tremendo Clutchardo Y aunque me hubieran abierto atrás Que es lo que han hecho Daba igual Porque el compi Estaba ocurriendo por ahí O sea, aunque no matas a nadie Ya solo por estar ahí Me servía No sé si fue un 4K o un Ace Gente, no lo sé I don't know Pero esta Si me pasas 2 0, 3, 5, 10 0, 3, 5, 10 Vamos, Weissman Vamos, Weissman Si tú quieres, perro A ver tú 6, 1 Fue 4 por lo menos Creo No lo sé Aquí se ve con esto Ahí Se me ha quitado el tablo 2 Ah, no Vale, ahora Aquí te dice datos de la partida en ese sentido No, ¿no? Aquí Mira todos los KD Eso es en la partida El costo, 50% Muy mal, tenía que tenerlo más alto Pero es normal, es que tampoco he hecho nada La partida Se ha quedado pillado Se ha quedado pillado ¡No! Estoy tirando cosas, coño Me duele el hombro Me duele la vida Hasta así ¿Qué han hecho? Eh, perdón, nuestro equipo Nuestro equipo Se ha tranquilizado y de repente Ahora sí que quiere hacer cositas, eh ¿Has se clasificado esta temporada? No, de hecho no he jugado ni un arranque con la principal Fiau ¡Vaya porrazo! Están hambre tabucos, tío Ah, que no son míos Ah, sí que son míos Creo que se empezó así Gracias Eso más que nada de aviso Esto de normal se cierra Pero aquí lo he utilizado para mí Así que lo hago Bueno, nuestro equipo remonta, tú Por si acaso ¡Pire, fire! ¡Ay, vale! ¿Cómo está? ¡Qué buena! Pues ya estaría, bro Te digo, en el momento que dices Calmarse Se han calmao Y Están fuera Pues aguantamos ¿Quién es? El Virgil Si es el Virgil Vale, en ahí ¡Para! ¡Pum, pum, pum! Bueno, la cosa es el Sledge La ha fallado Lo infatable Pero bueno Ellos se han ido a uno O sea, al final se gana Que es lo peor Me cago, tío Tu compañero es nunca un buena, eh Yo creo que sí que me han dicho algo, eh Me han dicho algo así Bueno, han dicho Ah, dice No me leí esto Dice Señor Palitos ¿Eres streamer? La barra es propia Es popping ¿Es popping? No sé qué coño es popping La verdad, voy a buscarlo ¿Who is popping? ¿Who is popping? Vamos a buscarlo Dice, ese 4 va a perder Que no voy a perder a propósito, gente Y además que lo he dicho antes En el momento que me he quedado 2 versus 4 que creo que era Lo he dicho, digo Clutch time Digo, momento de clutchear Es que me mola mucho De esos momentos, la verdad De clutch time Madre mía, tú Tú estás agresivo La montagne Vale, pues ya esta la ganamos, gente Entonces tú y yo vamos a ganarla Ahora me apetecía ganarla, va Casi tengo videíto Seruf ha regresado No puedo Sáquenla pillada No me deja ver Darle lo otro, ¿verdad? No No, no me deja Vale ¡A tu run! Pues gracias El Tiri Para arriba Igual que antes Así que antes Pues me da un poquito Igual ganar de verdad Toco, toco, toco ¿Han roto cámaras? No Dile que no Vaya el Thorn La que está aquí Vamos a ver si explota En la mierda Ahí está Muchas gracias Javi La verdad es que va bastante bien La verdad ¿Wan un pin? ¿Son pinos, qué? Back Son pin Go, go, go Ok Good job Go with me, guys Go with me And inside Just cover, ¿ok? Bueno Ok, hay Hay que hablar Go with me Back Go with me Go with me A ver Y me ha disparado Por disparar, ¿eh? Se atropea, tú Difícil Se pierde Menos mal Vamos a hacer esta partida rapidita Si vamos a la siguiente ¿Por qué el golpe? Porque el salve está más cerca, gente Hubiera sido lo más lo único para él Por ejemplo Si tú estás a esta distancia de montaña Lo tienes que hacer Es romperle a la guardia Pégale cuerpo a cuerpo Pero tienes ahí de para atrás Eh, pues Ronda facilita Facilista Pues Pues otro smoke Viene bastante bien aquí Y bueno, aquí Bienvenido Es que eso, gente Contra un escudo Tienes que tomar las distancias ¿En qué sentido? Contra un bleach Así por si la más lejos mejor Porque no te ciegas desde A partir de Creo que siete metros y medio Ya no te ciegas Contra un montaña Lo más cerca posible Porque ya no solo que Él no te puede hacer nada Porque estás con el escudo Pero si tú le vas pegando Le vas quitando la guardia Si no la tienes Si no tienes el escudo despegado Le puedes pegar y se le quita Y le puedes matar Y si lo tienes Pues te lo usas de escudo ¿Sabes? Para matar a los que están detrás Vale Vamos a reforzar esto tranquilamente Ahora tenemos que ganar Todo esto, gente Se viene Un pelín más para atrás este Se ha juntado mucho Reforzamos aquí Vamos a abrir nosotros La rotación Y Pues para adelante Pensad que voy a venir Por otro lado Eso es para tirar Cosicas para allá Te voy a dar cuatro Y todas esas mierdas A ver tú hace cuatro Pero por qué he pesado El caído con el C4 No me deja saltar Es porque lo he puesto muy alto Porque sois gilipollas Ahora sí, vale Vamos a abrir ya Perfecto Ha tomado construcción He abierto la trampilla Para que no se pongan ahí Pillando píxeles, ¿vale? Pues se pueden poner aquí En este lateral Y no quiero que hagan eso Buena música, caraca Tengo visual del objetivo Tengo un tío aquí Vale, no tiene cimiento Quien tiene granadas Y no hay nadie De momento Los que he visto El tema de los humos Gente hay que mantenerlo siempre ¿Vale? O sea, no se pueden tirar ahí A la ligera Uy, hay gente en la ventana Lo tiro, ¿para qué? Si se deja 10 segundos Y luego vuelve y ya está Bomba de B Van a atacar yo creo que Para esta bomba Porque aquí tampoco Creo que lo pueden hacer mucho Con el smoke aquí Sin tirar cegadoras Que de hecho no tienen una caca Lightcoat puede tener Granada de fermentación, ¿no? No sé mucho de IQ Fuera de música Nada de luz Granada, van a tirar Por favor, que no sea para mí eso ¡Seis cuatrasos! Mucho tiempo aún en camino Se caen sin tiempo No tienen nada hecho Nada, esto está mal Lo sepa yo Hay una aquí La ventana Vamos a ver que se quede sin Se ha ido Se ha ido, espera No pasa nada aquí Pues no le va a dar tiempo Si es inteligente Voy a entrar por otro lado Debería tirarse arriba Bien, vamos a entrar por otro lado Bien, vamos a entrar por otro lado Bien Vinal, amigo Señor escopetas A su orden Niga, nigga, 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 nigga Los quiero pumutar, los gente O sea, no se han dado el puto teclado Basura, ¿qué eres basura? Vete a free, espárrago Ah, bla, bla, bla Un saludo A ver, no hay otra vez, tío